Es brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida A la vida, a la vida Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Cuando estás perdido Y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Ya eres permitido y levantarse es obligado No tienes penas al vecino si de cristales tú te cagó Pero que ladras no te asustes nunca te morderá Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Si, efectivamente, puede parecer solo un juego Pero es mucho más de lo que parece Proyecto para ayudar a los demás Un rotativo que esperamos que se haga realidad Una solución tecnológica eficaz Una idea original y única Que ellos es un problema para nosotros es ir un reto Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Paraidir un reto Un reto Bueno chicos acabo de ver vuestro proyecto Y me ha parecido una cosa increíble Yo doy un 10 Espero que el día de mañana Vadáis a hacer uno a escala real Y gente como yo podamos disfrutar de estos avances tecnológicos tan necesarios.